Música Corriendo por los caminos de la Monesa que va Encontré una morenita como una para cortar Corriendo por los caminos de la Monesa que va Encontré una morenita como una para cortar Estaba tan recta y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Estaba tan recta y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Música Cuando estaba cuchito de ella yo no sé lo que sentí Música Si ella me dice llorar yo también le digo así Música Cuando estaba cuchito de ella yo no sé lo que sentí Música Si ella me dice llorar yo también le digo así Música Estaba tan recta y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Estaba tan recta y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Música Cuando estaba cuchito de ella yo no sé lo que sentí Música Si ella me dice llorando yo también le digo así Música Cuando estaba cuchito de ella yo no sé lo que sentí Música Música Si ella me dice llorando yo también le digo así Música Estaba tan recta y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Estaba tan recta y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Música 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 Música